Por si fuera poco con lo que ha pasado estos últimos días, seguro notaste que hay una historia que está pasando en toda internet, lo cual es sobre un perro supuestamente comiendo cereal con una cuchara. En este video vamos a explicar rápidamente el a qué se debe esto y si es verdad o puede ser la nueva creepypasta de todo internet. La historia cuenta así, un padre con su hijo y el otro padre con su hijo supuestamente eran primos, entonces llegaron de un partido de fútbol en donde el primo menor fue el primero en ingresar. Al momento de entrar a la cocina se llevó una temible sorpresa, la cual fue sorprender a un perro, supuestamente el perro de la casa, comiendo cereal con una cuchara, lo cual hizo que este primo perdiera la cabeza. Total, el primo mayor llegó y vio la misma escena, fue el que describió totalmente esa escena con terror, lo cual lo volvió a la locura. Aquí debemos comprender varias cosas. Debemos entender que los perros ven más cosas que las personas, pueden perceptir más cosas que las personas. Los perros supuestamente dicen que ven cosas paranormales. Ahora vamos a ponernos en el lugar de estas personas. No lo hagamos como la burla de internet, sino ¿qué hubieran hecho ustedes mismos si se hubieran encontrado esa misma escena? Piénsenlo. Y hasta aquí con este video chicos, es corto para explicar nada más qué es lo que está pasando con esto, si será un creepypasta o será verdad, no lo sabemos. Suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente video.